En este grandioso y feliz momento, debo hacer una especial declaración de gratitud a las personas que hicimos en este año, y arraigar un servicio después de volver al tesoro a los distintos dueños. Por una feliz coincidencia, casualmente traigo otro par de entradas conmigo. Francia desvivirá eternamente agradecida. Los junkes son formidables.